¿Qué es lo que voy a hacer en los próximos años? La provincia de Salta desde otro lado, porque el oficialismo va a defender el oficialismo y de pronto la provincia de Salta, no todo lo que viene de Buenos Aires va a favor de la provincia, entonces hay que defenderla como tal. ¿Un proyecto emblema que usted quisiera anunciar? Yo no tengo duda que hay que tratar el tema de la droga, el tema de la droga está destruyendo la sociedad, el narcotráfico, la venta de droga, pero por sobre todo el consumo de droga. Gracias. 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 Gracias.